¿Cuál es el partido de cara al espectador? Está claro que ellos se juegan muchísimo. Una derrota les supondría quedarse casi fuera de un objetivo tan bonito como es la Copa del Rey. En cuanto a nosotros, tenemos una realidad totalmente diferente a la que la gente puede pensar. Nosotros para competir contra el Vascoña tenemos que hacer las cosas perfectas. En este momento, a día de hoy, todavía no sabemos la plantilla que vamos a presentar porque tenemos una serie de problemas a nivel físico de jugadores importantes que vamos a ver cómo nos podemos solucionar de cara al domingo. Pero estemos los jugadores que estemos, yo creo que podemos plantar cara a nivel competitivo, a nivel de equipo, de colectivo, de lucha, de entrega y sobre todo intentar hacer nuestro juego lo mejor posible porque eso es lo que nos da opciones a competir. Pero tampoco hay que olvidarse que el Vascoña, como lo ha demostrado en nuestras últimas jornadas, ganando fácil, haciendo un tercer cuarto maravilloso en Málaga, en la Euroliga, y en los dos últimos partidos contra Obrador y contra Barcelona, ha demostrado un nivel acorde a lo que ellos quieren dar y que no han podido dar por diferentes circunstancias a lo largo de la primera vuelta. Bueno, yo creo que no solo el domingo, yo creo que para que la gente entienda también la realidad del equipo nuestro tendría que ser casi todos los días como es, porque si es verdad que de una cosa nunca me he podido quejar en los dos años y medio que llevo aquí, es de la afición. A mí siempre he dicho que me ha sorprendido, porque cuando venía de rival no la veía a este nivel, la veo mucho mejor ahora. Entonces, no solo es cuestión de que sea una olla a presión el día de Vascoña, es una obviedad que necesitamos de ellos durante todos los partidos de la competición para conseguir nuestros objetivos más prioritarios. Entonces, en cuanto a que puede venir más gente o no, fantástico, cuanto más gente se engancha al equipo, mucho mejor. Lo que pasa es que yo admiro y respeto a esos 5.500 o 6.000 que no fallan nunca, que el año pasado estuvieron con nosotros todo el año y que comprenden nuestra situación. Y cuantos más se apunten, pues mucho mejor, porque haremos lo posible para que no vuelvan a faltar. Pero esos que son fieles, como todas las cosas, la vida, la fidelidad, hay que premiarla. Yo creo que eso es importante en nuestra afición también. Y por eso estoy orgulloso de los que vienen siempre, aunque está claro que cuanto más se apunten, mucho mejor. Sí, sí, claro. Cada partido que tú juegas, a medida que se va acercando el corte de la Copa del Rey, la opción de ir a Copa aumenta a medida que tú estés en esos puestos. Pero no quiero que mi equipo se distraiga en presionarse por una cosa, que ya te digo, si tú lo planteas como objetivo, al principio de temporada a mí me da la risa. ¿Me entiendes? A mí me puedo estar riendo hasta el día de hoy todavía. Entonces, el que no le esté riendo, pues entonces tiene distorsionado la realidad. Entonces, que ahora hasta el último día pueda luchar por la Copa del Rey, me parecía algo increíble y que yo, por supuesto, felicito a los jugadores. Su mérito total de la plantilla, de los jugadores que han conseguido que esta ilusión se pueda volver a repetir después de dos años, o incluso más años que se ha podido llegar a la Copa del Rey. Pero lo que tengo claro es que mi opinión sobre ellos no va a cambiar. Es lo que yo quiero explicaros. No va a cambiar. Entren sextos, quintos, séptimos en la Copa, octavos, o se queden novenos. O nos quedemos novenos. Me da igual. Es decir, han hecho un trabajo muy bueno en la primera vuelta y quieren refrendarlo todavía con tres partidos. Que he dicho que la realidad es que no es seguro que vamos a ganar los tres, pero cuidado, igual los ganamos. Es decir, yo no te digo que nosotros vamos a renunciar a nada. Ni contra el Vascoña, estemos siete o diez jugadores, ni contra el Real Madrid, ni contra el Estudiantes. O sea, me da absolutamente igual quienes estemos. Vamos a luchar por ganar todos, pero con nuestra realidad. Pero podemos ganar los tres también, por si eso te sirve. Como no, no quiero decir que no vamos a ganar los tres. Podemos ganar los tres también. Bueno, ha tenido momentos complicados, ¿no? Por el tema que hemos comentado antes, ¿verdad? De que no han conseguido, incluso con los refuerzos que han recibido para suplantar las bajas que tenían, que eran importantes. Pero es verdad que para un entrenador es importante tener al equipo que vas a tener durante más tiempo mejor. Y han salvado dos situaciones, pues en que todo el mundo le ponía contra la pared, que era contra Río Natura, y que perdían de nueve o diez puntos a falta de trece minutos con el ambiente que hay allí, con lo difícil que es allí. Y ganaron bien y jugaron bien, muy bien los últimos diez minutos. Y luego el otro día, venían de jugar un partido contra el FC Barcelona que venían a palizar al FC Spilsen, creo que era, en Euroliga, y sacaron un partido brillante donde no tuvieron tantos problemas como el marcador indica al final, que le igualaron, pero fueron ganando incluso de diez, doce puntos, ¿no? Entonces yo creo que esto da muestras claras del equipo contra el que nos vamos a enfrentar. Y que para poder, no digo ganar, para poder competir contra ellos, aparte de estar los máximos posibles el domingo, y si no estamos, todavía tenemos que hacer un doble esfuerzo más en las cosas que mejor hacemos nosotros. E igual, con esto no es suficiente, ¿no? Pero quiero que esto quede claro, que nosotros sí que lo vamos a intentar por todos los medios, porque tenemos una ilusión tremenda de ganar. De ganar todos los días, ¿no? Y eso lo han demostrado los jugadores, y por eso estoy tranquilo en ese aspecto. Bueno, está muy bien, la verdad es que me ha gustado mucho el... No sé si es yo, Cristina, me ha gustado mucho el spot del partido. El que sale en Ocione y así, ¿no? Con cara así, y al lado sale Ramsdale. Curioso, está muy bien, ¿no? Que decir que ese es claro, el mensaje es ese. Todo es posible. Todo es posible. Nocione, NBA, Vitoria, bueno, uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, ¿no? Y Charles Lasdell, para mí el mejor en este momento, porque es el que tenemos y es el que está en un rendimiento fantástico, ¿no? Pero es un jugador que lleva... ¿Cuántos partidos llevamos de liga? 14, ¿no? 14. Ya le pasa un juego de 19, 33 partidos en ACB, ¿no? Tiene más partidos en el E2 que en ACB. Entonces, que sea esa lucha la que nosotros hemos conseguido hacer, eso es lo que estoy orgulloso de mi equipo. O sea, que nosotros podamos colgar ese cartel y que nos quedemos tan tranquilos, que está Ramsdale, así todo serio, y no he hecho ni al lado, eso es lo que vale. Eso es por lo que yo tengo ilusión con este equipo, ¿no? Y eso lo hemos conseguido nosotros, ellos principalmente. Entonces, mientras podamos mantener este orgullo y esta... Y estoy apoyando ese cartel, ¿eh? No es todo lo contrario, estoy apoyándolo porque veo que es posible. Todo es posible. ¿Cómo? Hay que luchar mucho. ¿Cómo hay que parar en Ocione? Con Ramsdale solo no. Imposible. Con Wilhardt, imposible. Habrá que trabajar todos para pararlo, ¿no? Si te lo digo ahora cómo van a pararlo, leen la prensa el sábado y tienen tiempo incluso habiendo jugado en Euroliga, ¿no? Entonces, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, pero no podemos parar de solo a él, porque hay muchísimo nivel en todos los jugadores, ¿no? Incluso la nueva incorporación Poeta también tiene mucho nivel y mucha experiencia, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo somos capaces de competir haciendo nuestras cosas sin pensar tanto en quiénes son ellos, sino dando protagonismo desde Salgado hasta Olaizola, pasando por todos los jugadores a ver cómo lo podemos hacer. Sí, sí, sí que hay una clave. Sí, 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 la desvelo ahora mismo, ¿no? No tengo ningún problema. Lo que pasa es que seguramente no es lo que piensas escuchar, ¿no? Pero la clave es que Salgado, luego también Neto, Motos, no creo, Winchester, Robinson, Will Hadley, Olaizola, Doblas, ¿quién me dejó? Corta Berría, ¿verdad? A Salid, den su máximo nivel, ¿no? Y que el cuerpo técnico también lo dé. Si damos nuestro máximo nivel, podremos competir contra ellos, ¿no? Y cuando hablo del máximo nivel no quiero decir que Corta Berría meta 6 de 6 en triples, eso me da igual. Que metan lo que tengan que meter, pero que sobre todo sean valientes, confíen en ellos mismos y tengan claro que esta sensación de un partido de derbi especial contra el Cájara Moral pues se lo han ganado ellos. Ellos han sido los protagonistas de que hoy la gente esté, por lo que veo, convencida de que podemos ganar, ¿no? Y eso es un mérito totalmente de los jugadores y tienen que aprovecharlo.